Cómo te amo tanto sin conocer En las diferentes plataformas digitales ha surgido una serie de videos donde una mujer que ya se encuentra en la tercera edad, con 76 años, está embarazada de un joven de 19. Para los internautas ha sido sorprendente, debido a que para la edad que aparenta la anciana es difícil quedar embarazada, por lo que han surgido una serie de comentarios. Hasta que la herencia no se pare. Yana, a esa edad ya no se puede embarazar, pero pues Dios es muy grande. La pregunta es cómo los estará mirando mi Dios. Pero hace pocos días, en un video de YouTube, los involucrados salieron a relucir y decir que son abuela y nieto, lo que confundió a los espectadores, puesto a que en las redes sociales siguen con la supuesta broma y se dan besos en la boca.